Nuevos desfalcos financieros siguen apareciendo bajo la complicidad de la pasada administración que encabezó Roberto Borja Angulo, pues el líder estatal del Sindicato de Maestros del CONALEP denunció un desfalco de su antecesor por más de 10 millones de pesos, tan solo en cuotas sindicales. Entrevistado momentos antes de rendir su primer informe de actividades al frente del Sindicato de Maestros, comentó. Prácticamente nos dieron en números rojos las finanzas. Nuestro exsecretario desfalcó al sindicato durante 10 años. Nosotros estimamos que por lo menos con 10 millones de pesos durante estos 10 años. Tenemos denuncias penales contra él y están procediendo esas denuncias penales. Esperemos en Dios que la justicia realmente prevalezca como nuestro gobernador lo ha estado promoviendo. Confiamos en eso. Dijo que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por cuatro delitos en que habría incurrido su antecesor, Miguel Ángel de la Cruz Gorosica, quien también los defraudó por otros 20 millones de pesos aproximadamente, sin tomar en cuenta el recurso que recibió por parte de los gobiernos. Realizábamos anualmente por lo menos dos eventos, uno para el Día del Maestro y otro para celebrar la Navidad con los maestros, por lo menos recaudatorios. Entonces, de ahí nos recibíamos apoyos del Estado. Yo considero que por lo menos un millón de pesos para cada evento sí recibíamos. Durante 10 años estuvimos celebrando esos eventos. Imagínense cuánto dinero. El exdirigente también se habría llevado cuatro vehículos de modelo reciente, entre ellos una camioneta Equinox, mismos que puso a su nombre pero pagó con el dinero de los trabajadores a quienes dejó unas instalaciones en deplorables condiciones. Con imágenes de Eduard Rodríguez. Para Notivision, Patricia Vásquez.